Loco, ¿qué pasa loco? Contrólate muchacho, que esta chica no es patini, pa' mí, ni patini, pa' mí. ¡Hola! Nuevamente aquí en Minecraft. ¿Dónde nos quedamos? Pues, precisamente, descubriendo estas, estas, mis primeras minas en esta serie, o miniserie de Minecraft para el año 2013, si es que el 2000, ¿cómo se llama? El 21 de diciembre de 2012 llega tarde, pues, supongamos que se atrasó de, bueno, igual no había mucho ambiente, esa fiesta no prometía nada. ¿Y qué me hice? Pues, me hice mi traje, mi traje con este elemento, los que tiran inglés ya sabrán, tengo plata, por ahí ya conseguí hierro, Eh, después de eso, vamos a hacer un piquito de hierro, es necesario a veces, madera, 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 chanfles, chanfles, ya. Me parece que me va a faltar acá, algún baúl para dejarlo, que no me sirvas, tengo muchas basurillas, así que vamos a crear este baúl, lo vamos a poner por aquí, precisamente, y acá voy a dejar las cosillas, que lo puedo conseguir después, y que ahorita me están, eh, abultando, entonces, no sé qué es, pero lo voy a llevar, y vamos a ver, que me hago mi pico, vamos, precioso pico, vamos a asociar un poco, tres arriba, y abajo, dos palitos, pero no tenemos palitos, tenemos que hacer los palitos, yo siempre ahí, equivocándome, vamos, muchos palitos, y hacemos, un pico arriba, un palito abajo, uno arriba, ya, y el mineral, pues vamos a usar el hierro, ahí está, tenemos nuestro pico de hierro, y también voy a tener mi espada de hierro, primera espada de hierro, ya está, mientras, ya, listo, esta espada, pero por mientras, andaré con, la espada de tiburón, que tengo acá, ya está transformado, por si acaso, no quiero morir, voy a dejar, algunas, de las muchas cosas que tengo acá, o los minerales que está encontrando, para que no se pierdan, y vaya a pasarme algo, y va, y después me muere, y todo eso, mitad de todo, con clic derecho, vamos sacando mitad de mitad, mitad de mitad, ok, ya, que más, ya, vamos, seguiremos, seguiremos conociendo, este territorio, o estas cuevas nuevas, hacia la izquierda, así que, seguimos por acá, muchachos, fantasmas, se escuchó algo, vamos adornando de luces, a verdad, acá, algún peligro de la Verdi, no creo que esto esté limpio, sino más, vamos iluminando, ah, ya, acá estás, maldito, no te mire, no te mire, no te mire, o si te mire, no me acuerdo, no me quiero caer, uy, si te mire, y me estás atacando, listo, muerto, por espada de dientes de tiburón, bajada, no intentes subir, zombie, regresa a tu tumba, muchacho, acá, hay algo, agua, así es, agua, iluminemos, no conviene andar a oscuras, mira, acá podemos hacer una mezcla para conseguir, ahí hay más hierro, algo de auxiliana, creo, ahí, no sé qué hay, pero vamos a iluminar igual, ah, es una bajada, acá, nada, nos llevamos también, todos los minerales, porque igual, en qué momento vamos a volver a bajar, de aquí pienso ir a la superficie, y hacer una aventurilla, por ahí, no sé, investigar, investigar, vamos a bajarnos, este hierro, es mío, tesoro, mío, hierro, tesoro, te extraño, esa negra linda, me tiene loco, y esto que es, que se ve ya, oscuridad, vamos, que te ha salido, zombie, oh, oro, por fin voy a tener, mi espada de oro, con mi espada de oro, esto es lo primero que haré, será, como ves, no puedo picarlo con pico de piedra, ahí, sí tengo que usar mi pico de hierro, con esto, tendré una espadita, y podré matar a los hombres lobos, si es que me atacaran, ves, que pica más rápido, bueno, la voy a usar un poco, voy a desgastar un poco este pico, mira, 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 ahí, así el camino, vamos a llevarnos todo el mineral este, para subir, y, pues que no extrañemos nada, acabamos de tener para herramientas, con esto también puedes craftear herramientas, recuerda que es del, del mod simpleores, que agrega 5 ores nuevos, a los conocidos, y, pues, eso, la dejamos ahí, vamos a subir, vamos, 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 corre, lava, por acá, no sé si, no, mejor no voy todavía, tapamos el agua, hay agua en otro sitio, además, para, otra vez, poder avanzar sin problemas, listo, listo, se secó, vamos subiendo, vamos subiendo, creo que por acá era, ah, ups, me caí, nos llevamos todo esto, hace rato que no veo carbón, donde estarás, carbóncillo, acá está, no me puedo perder, no me puedo perder, es hacia allá, es hacia allá, y hacia la derecha, creo, comida, 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 no, mi chulo, no, es de noche, dejé la comida, tengo que comer, miren, que descuido, donde está el alimento, vamos a cocinar estos nueve pollitos, que descuido yo, ya, y lo que me voy a llevar, pues, me llevo todos mis ores, me llevo, todo esto, mi carbón, bueno, el cuero también, esto también me puedo servir para otra cama, me puleces, la caña, sí, esto puede ser para hacer una granja de pollitos, o esto para colorear, esto que es naranja, y esto es pink, no, rosa, no, ya, así que, comemos un pollito para poder salir, recuperar nuestras energías, listo, vamos a hacer, transforme todo para poder irnos, esto que será, hijo de tu pin float, no sé que eres, ay, loro, si es de noche, me conviene salir con una espada de oro, pero también me convendría no salir y quedarme acá, a vivir toda una eternidad, jajajaja, vamos a sacar este carbón, ay, ay, tan tarán, gracias a la vida, que me ha dado tanto, solo le pido, ya falta poquito, falta poquito, y pongo tres, dos, tres, dos, tres, ¿Ah? ¿Qué? Ahí está, yo dije, ¿qué pasó? Está, vamos, vamos, quémame esos minerales, quémame, quémame los minerales, y así pues, muchachos, aquí jugando Minecraft, este sería, que, el quinto capítulo, creo, los capítulos sencillos, vamos, que quiero subir, un bloque de oro, vamos, 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 dos bloques de oro, ya hacemos una espada de oro, palo aquí, oro, oro, yes, una espada de oro, la llevamos, lo que sea, espacio, listo, el oro, viene conmigo en lugar de, el cuero, y tú, no, ya no entras, tú te quedas ahí, no tengo meses de trabajo, bueno, lo dejo todo ahí, vamos arriba, pinflauco, subiendo, pinflauco, subiendo, 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 por acá creo que era, no, equivocado, equivocado, pinflauco, por acá, clic, por acá, es, por acá, es, por acá, es, no recuerdo bien, pero creo que es por acá, sí, ahí está, vamos, salta conejito, salta, diez de noche, y mi casa está hacia allá, a doscientos metros, salimos, pues, mira, mi casa está hacia allá, ay, creepers, creepers de su mami, mejor, vamos subiendo, voy a ir con la espada esta, de oro, por si me encuentro, hombres lobos, parece que estuve, no, todavía no va a amanecer, diablos, doscientos metros, doscientos metros, no veo nada, no veo, escucho, arañas, que seguro me están siguiendo, arqueros y todo eso, vamos a, a tratar de rodear esta montaña, vamos a cerrar la casa, me estoy arriesgando, todo para que ustedes vean un poco de acción, muchachos, por allá tenemos un creepers, un creeperito, adiós creeperito, otros creepers, me quieren rodear, ¿será que puedo con ellos? No, 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 y si se quedan ahí, la experiencia, y creo que había pólvora, pero bueno, no estoy para recoger pólvora, así que, a la casilla, a noventa metros, a un arquero, no, no me vas a hacer nada, ahorita estoy bien, ¿viste? Solo quiero tu experiencia, un hombre lobo, ya sabía que iba a venir este hombre lobo acá, es de los blancos, oh, 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 una rata, rata, no es contigo, es con el hombre lobo, oh, murió, rata, hija de tu madre, ya, maldito rastrero, ¿qué me dio este? Una manzana de oro, vamos, adiós, no, 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 no quiero pala, ya, ya, bueno, ¿eso qué me dio? ¿qué vale más? ¿qué vale más? Quiero investigar, vamos, setenta y tantos metros, un hombre lobo me acaba de atacar, primera vez que mato un hombre lobo con espada de oro, ¿me pueden creer? Siempre lo mataba así nomás con espada de piedra, o, bueno, me mataban como cien veces antes que yo lo matara, y llegamos a nuestra casa, nuestra guarida, oh, y todavía no amanece, nuestra guarida que no tiene ni un poquito de luz, no hay alumbrado, acá no han puesto, pues yo he hablado con el municipio para que pongan alumbrado público, pero parece que no, bueno, al menos nos vamos con eso, con lo que tenemos, ay, 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 creo que voy a dormir, mientras duermo, pues me despido de ustedes, ¡Chau gente!